Nos encontramos con Hipólito Goitia, autor del libro Estados Unidos versus Latinoamérica. Cuéntanos Hipólito, ¿qué podemos encontrar en este libro? Bueno, en realidad pues son varias historias, principalmente pues aquí cuento un poco de la trayectoria que yo tuve que hacer a pesar de que tengo papeles, a pesar de que soy ciudadano. Pero igual tuve que rifármela, como luego dicen en mi rancho, y tuve que venir a buscar nuevas oportunidades o oportunidades distintas que no había en mi país, que no había en el lugar donde yo vivía. Y bueno, a pesar de que venía de un rancho, lo que vine a encontrar aquí es que las oportunidades, si no hacemos una diferencia, en realidad pueden pasar desapercibidas. Entonces, eso está aquí en este libro, pero también cuento varias historias de personajes de diferentes países, países latinoamericanos, como también, por ejemplo, podemos encontrar historias de Centroamérica, de Sudamérica, ¿verdad? Y de diferentes partes. Y lo más impresionante es que la mayoría de los latinos tenemos cosas o muchas cosas en común. Y la gran ventaja es de que si leemos este libro, pues nos va a permitir tener idea más precisas para que nosotros podamos aprovechar las oportunidades en Estados Unidos. Y que si aún estamos en México o en cualquier parte de Latinoamérica, también podamos detectar las oportunidades que tenemos en nuestro país de origen. Y cuando nosotros logramos entender eso, ¿verdad? Leyendo este libro, pues nos va a abrir a un mundo nuevo de oportunidades. Y también nos va a permitir comenzar a buscar cosas nuevas que ya están en el internet o en las redes sociales. Eso es un poquito. ¿Y dónde podemos encontrar este libro? Bueno, este libro lo podemos encontrar en Amazon, ya sea en inglés o en español. También lo podemos encontrar en Barsenobos, que es una biblioteca física. Y también lo pueden encontrar directamente conmigo si lo quieren autografiado. Son las diferentes partes que lo pueden encontrar. ¿Y cómo hiciste para publicarlo? Bueno, realmente estoy muy, muy agradecido porque Imagilab, ¿verdad? Me ayudó a hacer lo que es la estructura y también me ayudó con la publicación. Así es que estoy muy agradecido con Alex y con Malena porque ellos estuvieron allí cada minuto, ¿verdad? Cada día hasta que esta obra se llevó a cabo y hoy en día podemos disfrutar de esa rica lectura. Bueno, te felicitamos por tu libro. Lo recomendamos a todas las personas que nos ven. Y cuéntanos, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, se viene un próximo libro. Un próximo libro que son los pilares más importantes de la vida humana. De cómo nosotros podemos educarnos en las áreas más importantes. O sea que el ser humano, si nos educamos de manera correcta, podemos explotar aún más las posibilidades que nos rodean. Y pues nuestra mente en realidad es el activo más importante. Pero se dice que se ha sacado más dinero de la mente humana que de cualquier mina que haya en el mundo. Pero para eso tenemos que cultivarla. Y la mejor manera de cultivarla es leyenda. ¡Suscríbete al canal!